Música Bueno amigos, durante el tiempo que estuve en el consejo di la lucha para que varios proyectos de acuerdo animalista fueran aprobados lamentablemente no logramos la mayoría del consejo pero estamos acá sumándonos a una causa muy valiosa y es el referendo por los animales que viene liderando acá nuestra compañera Liliana Núñez y a quien queremos hacerles hoy entrega de 5 mil firmas que con todo el equipo logramos recoger durante estos meses Liliana, quiero felicitarte y agradecerte por esa lucha que has dado por los animales todo este tiempo de verdad, muchas gracias No, muchísimas gracias Esta entrega de firmas es fruto de un compromiso que hizo Jonathan con el referendo como le dice animalista pero no es la primera vez que se compromete hace 8 años, la primera vez que se lanzaba como alcalde fue el primer aspirante que se comprometió con la causa animalista segunda vez en el consejo ya llega y nos ayuda con los proyectos de acuerdo lamentablemente no se dieron y hoy se comprometió con las 5 mil firmas y cumplió le agradezco de parte de todo el comité de Santander porque es del comité de Santander que hacemos parte nosotros del referendo esas 5 mil firmas son muy valiosas Eliana y mira, el cuarto compromiso y es que en el nuevo capítulo que vamos a escribir los animales serán protagonistas a la alcaldía todos juntos con Jonathan